Buen día a todos y todas. Este es mi, voy a hacer mi discursito comentario con respecto al aborto. Voy a explicar dos o tres cosas fundamentales para que luego tenga más sentido una propuesta de visión, yo creo, más sensata y eficaz en cuanto al deseo político de controlar la situación a nivel social. Primero voy a hablar de lo que yo llamo la política ecológica. Para hablar un poquito de la política ecológica hay que hablar, hay que simplemente establecer lo que es mejor para el hombre, lo que es mejor para el ser humano, para la especie humana. Sí, lo que es mejor en todos los sentidos, en cuanto a la invención y al diseño de la civilización, por supuesto, de la ley, de la gobernación administrativa, etc. La explicación se basa sobre una manera de comprender el evolucionismo. El evolucionismo es lo que han escrito hasta ahora los científicos alrededor de Darwin y otros pensadores, otros científicos. Básicamente yo tomo una definición específica del evolucionismo para definir lo que es mejor para el ser humano. Para comprenderlo necesitamos solo comprender el concepto básico de que para el ser humano le está mejor todo lo que conforme a la mayoría de su trayecto evolutivo. O sea, si por 95% de nuestro trayecto evolutivo hemos comido almendras, quiere decir que nuestro cuerpo se ha desarrollado para absorber muy bien la almendra y nos hace bien porque conforma a lo que el cuerpo se ha acostumbrado, o sea, su forma se ha desarrollado y se ha hecho conforme a cómo ese 95% viene nutriendo la forma en la cual somos, la forma que somos hoy. Este es el principio que establece lo que es mejor para el ser humano en cuanto a la comprensión evolucionista. O sea, que muchas preguntas pueden ser inmediatamente contestadas simplemente pensando en esta idea. Después está el hecho de la... el aspecto, perdón, de la inteligencia del ser humano. La inteligencia del ser humano que nos diferencia a los animales, o sea, en el sentido que no estamos hablando de moralmente, muchos dicen yo quiero más a los animales que a un ser humano, porque un ser humano te va a lastimar, va a matar tus niños, el animal es noble, etc. Y se dicen muchas cosas de este tipo hoy en día. Pero seamos más prácticos y pragmáticos en la comprensión real de la inteligencia y porque se ha dicho en las escrituras que el hombre tiene dominio sobre el mundo. Porque en efecto no hay, somos como dicen, la punta de la pirámide. Pero no solamente la punta de la pirámide no olvido el nombre en este momento del que se come el más pequeño pero además tenemos como una distancia adicional a esa punta de la pirámide. O sea, los animales están todos acá y el ser humano de repente está mirando la biología quizás en otro planeta o se decide de que puede cambiar el género de una persona. O sea, tiene ideas muy audaces y toda la civilización, todos los instrumentos, todos los inventos de la civilización y sus pensamientos sofisticados expresan esta gran distancia esta gran capacidad de hacer mucho mucho, mucho más que lo que haría un animal hacia sí mismo. Para entender esta metáfora esta inteligencia nos causa problemas obviamente porque parece ser más grande de lo que es capaz la naturaleza, nuestro aspecto natural como ser, como hombre, como humano animal o primitivo, digamos parece que le hubiesen agregado esta inteligencia y termina con ella matando sus propios niños en guerras inventando cosas absurdas que lo envenenan, que lo lastiman que después de muchas generaciones termina afectándole mal el cuerpo o sea, no sabe en realidad como especie singular el ser humano realmente cuidarse con el propósito de cuidar su especie singularmente a través de esta inteligencia es casi una tiene una actitud experimental casi se podría decir la inteligencia lógica del ser humano entonces una buena metáfora es por ejemplo que el ser humano la inteligencia del ser humano son como alas que son parte de nuestro cuerpo con las cuales podemos volar 50 metros de altura hagamos de cuenta para entender la metáfora pero, claro cuando caemos cuanto más perdón cuanto más alto nos elevamos más nos podemos lastimar al caer o sea, esta sería la metáfora la inteligencia del ser humano son como alas que se han hecho parte de nuestro cuerpo pero que cuanto más altura nos dan peor es el daño potencial en caernos y la civilización demuestra esto o sea, primero había solo sables y y este y rocas y lastimamos una o diez personas ahora hay una bomba nuclear y podemos aniquilar millones entonces bueno, me perdí voy a voy a pensar un poquito cómo prosigo ah, ok cierto el aborto entonces ¿qué sucede? cuando nos alejamos con el liderazgo de nuestra inteligencia lógica es cuando llegan los potenciales nosotros vivimos en una condición de 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 una una civilización que está tirada como los caballos que llevan adelante una carrosa por esta inteligencia inteligente esta inteligencia lógica y nos acostumbramos de distintas maneras tenemos distintas explicaciones que se dirigen a las a los errores a los a las incomodidades hacia hacia los daños que sufre y vive la civilización a causa del hombre mismo o sea de de su lógica inteligente este pero como diría la política evolutiva y la metáfora que expliqué de las alas menos probabilidad de error y de daño y más leve sería ese daño cuanto más nos acercamos a la forma natural del ser humano y además hay una parte incorporada que de alguna manera nos resulta familiar es bienvenida es bienvenido el diseño orgánico así como nos empezó a gustar y nos empezamos a enamorar con la el movimiento ecologista y lo biológico usar insectos en vez de en vez de insecticidas para la agricultura etcétera vimos que hay algo que se completa como que volvemos a nuestro centro o sea que además de hacernos mejor a la larga en lo llano además de eso nos resulta que hay familiar nos resulta que está bien nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien o sea que hay bastante referencia para confirmar que cuanto más nos acercamos al diseño biológico natural de la creación menos errores menos tensión menos contradicciones las contradicciones y las tensiones y los excesos o sea a causa de lo que acabo de explicar o sea la familiaridad con lo correcto que es lo más cercano a lo natural es también de donde surge el desagrado el enojo inclusive la violencia cuando vemos que un gobierno demasiado hace cosas contra el beneficio de la pluralidad de todos es cuando se despierta la parte natural que dice no somos la misma especie tenemos que estar todos juntos bueno entonces la colectividad siempre se se llama a sí misma o sea hay una parte nuestra parte más primitiva que busca siempre que seamos igual al otro aunque parezca extrañamente demasiado uniformante de acá provienen todos los dichos por ejemplo que la gente solo quiere ser amada y aceptada sí es porque hay algo muy profundo más profundo que todo que va donde donde se encuentra la la reacción por ejemplo si una persona es muy rica y tiene muchos beneficios y vos tenés que trabajar todo el día y te tenés que acontentar con pocas cosas de poca calidad hay el malestar en realidad no provienen ni de las de los de los de los celos ni de la envidia ni nada por el estilo proviene de algo muy profundo que dice sí pero por qué yo o sea al mismo tiempo la persona también piensa bueno yo quiero alcanzar a eso no es que querramos sacarle a los que más beneficio más tienen simplemente queremos ser iguales y eso quiere decir que también hay una motivación como sabemos que también hay muchos dichos que dicen das un buen ejemplo el ejemplo del éxito provoca a la gente a querer tener éxito es lo mismo o sea el éxito y la riqueza que provoque la competencia para que otros quieran alcanzar lo mismo y la incomodidad o el reproche a que no se puede tener lo mismo que los demás todo proviene de algo muy natural muy primitivo que está en la especie que es que queremos siempre igualarnos por eso yo considero que el socialismo el marxismo son los primeros pasitos en una inteligencia política superior y empezó a comprender el problema de los viejos sistemas políticos que obviamente aún no hemos encontrado la manera correcta de que entusiasme a la gente a querer nos entusiasma a aquellos que queremos la justicia nos queremos dar la distribución ecua y la falta de corrupción o sea que las cosas sean más iguales pero vemos también que hay algo que hay algo que buscamos en el capitalismo hay algo que buscamos en el afán por el exceso por el abuso de poder perdón por el exceso de poder a pesar de que trae el abuso que nos nos excita o sea es como que nos da más ganas de hay más sobra y exceso que permite más tiempo libre para inventar y hacer cosas que parecen inútiles pero de ahí resulta que comenzamos a liderar con la vanguardia de investigación y descubrimiento invento o sea que hay un juego que aún estamos en el medio de algo que todavía un poco amorfo entre este primer paso hacia la que está tratando de dar la inteligencia más alta la que sabe que la colectividad quiere la especie quiere estar más igual y lo que fácilmente podemos inventar en cuanto a sistemas tradicionalmente o sea donde el poder está concentrado en uno y después en unos pocos alrededor de ese uno y como la la carpa de un circo o una pirámide y eso es siempre lo que ha sido la civilización porque también es lo más fácil para recrear de la naturaleza que es el padre dominante o el jefe dominante de una tribu y lo que diría no la mujer necesita un igual lugar en la dirigencia de la familia y la tribu no tendría que hacer solamente lo que dice una persona un jefe sino que tendría que haber democracia o sea que la aparición de la democracia es la la misma el mismo empuje evolutivo que ahora está tratando de de dar otro paso más y ir hacia lo que empezaron a tocar el marxismo el socialismo para hacer hacer aún más una representación pues es muy es muy irónico y tonto que que haya una oposición entre capitalismo yo me fui del tema totalmente entonces lo que mejor le cae a lo que el aborto directamente así como lo está manejando el occidente ha dicho por un motivo que venimos ya despreciando el poder del del hombre del padre de la familia del líder masculino es todo otro tema bien y con un feminismo como que que no se contentó con decir queremos nosotros ser libres y que nos traten bien y ver lo que resulta como como mujer como género femenino luego de esa libertad luego de que se nos trata con dignidad e igual respeto como ser humano sino que se empezó a forjar una exigencia de de igualdad simétrica y esto no parece ser muy consecuente pero en realidad ha hecho ha creado una forma civil política en la sociedad que ha como empujado al hombre porque el hombre ya un poco como diciendo nosotros yo ya sé que soy más fuerte entonces no tiene la no tiene la la como se dice la uy la resolución no la no tiene el ímpetu 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 no bueno la fuerza para agarrar y decir sí pero estoy de acuerdo estábamos cerrando pero tenemos que seguir liderando a nosotros no lo puede decir eso entonces la mujer naturalmente porque también es parte de su forma natural en ausencia del hombre como está demostrando ser muy ausente el hombre ahora agarra y dice acá alguien tiene que manejar si no maneja al hombre la mujer ha evolucionado también para tomar las riendas de la familia de los niños cuando el hombre muere en la guerra o desaparece de la familia y se necesita mandar adelante la familia el clan o lo que o sea la mujer es como una versión latente del hombre un poquito más chica quizás que viene aprendiendo de cada paso que da al hombre la mujer aprende a hacerlo y después lo interpreta modo suyo cuando lo hace pero el orden existe y ese orden ha sido desequilibrado en la sociedad occidental entonces cuando el feminismo empezó si queremos también tener revólveres y matar gente en guerra y hay un montón de cosas que empezaron a ir en contra de lo que es la definición respectiva de cada género según la evolución según la mujer en cuanto a todo lo que concierne el bebé el embarazo la familia quizás los niños cuando hay niños todo lo que la hace distinta la mujer por el hecho que puede dar a luz es lo que define más contrastantemente cuando tenemos que comparar respectivamente por ejemplo si vos haces que un hombre resuelva un problema de matemáticas y la pones al lado de una mujer a resolver el mismo problema de matemáticas probablemente hagan muchas cosas iguales para llegar a esa solución pero si observás hay una manera distinta de la mujer en ir a dar vueltas a encontrar ese resultado mientras que quizás el hombre va de una manera más sistemática más lineal los géneros concorda la anatomía con nuestro cerebro aunque aparenta no ser distinto hay algunos elementos en el cerebro creo que sí hay distinto tamaño pero las diferencias tienen más que ver con nuestra manera de ser y principalmente nuestra manera de ser hacia el niño o sea que esto indica que la la lógica evolutiva diría que la mujer está hecha para proteger la proliferación de la especie o sea ha evolucionado para proteger a ella se le encomienda la protección o sea como basta mirar cualquier aspecto de la naturaleza donde aparece el huevo donde aparece el próximo la próxima generación hay mucha protección entonces la evolución le da a la mujer y esto esta responsabilidad y esto se encuentra en su psique esto es parte de su naturaleza la inteligencia lógica del hombre como dije en las metáforas de las alas que pueden volar y nos llevan a alturas a exploraciones y variaciones de lo que sería nuestra forma pura y singular según el promedio más alto o la media más alta del diseño evolutivo vivimos en algo mucho más amplio que nuestro diseño evolutivo obviamente y es por nuestra inteligencia lógica y podemos ir adelante muchas generaciones como lo hemos demostrado completamente aparentemente proliferando naturalmente con salud con niños con abundancia con lo que fuese y resulta que siempre llevamos a lo largo una invención de la inteligencia lógica humana o sea no estoy diciendo que si no somos perfectos como un guante viene diseñado a la mano vamos a empezar a tener errores que se acumulan y nos hacen mal enseguida no hay mucha latitud pero si queremos resolver un problema y el aborto obviamente causa problemas y los problemas se pueden entender de donde surgen además estamos yendo directamente en contra de lo que es la preferencia de la naturaleza la naturaleza quiere directamente que nazcamos retardados no hay que cuando nace un bebé retardado que se proteja no que se abandone no podemos ni siquiera abandonar un niñito que nace sin un brazo porque es tan fuerte la necesidad de la naturaleza de proteger la proliferación tenemos que tener mucho cuidado con cómo implementamos la errante y audaz precoz arrogante inteligencia lógica del ser humano porque lo más probable es que siempre a lo largo de sus desarrollos se va equivocando es su naturaleza cuanto más nos alejamos de lo que simplemente es como nos ha hecho la tierra más probabilidades hay que comiencen a aparecer errores es una constante el ser humano vive en un constante estado de desbalance a causa de que tiene una inteligencia lógica más grande de lo que la inteligencia de su naturaleza primitiva puede manejar entonces para resolver el problema del aborto podemos partir del hecho que estamos ya haciendo algo que va a encontrar cada vez más problemas o sea cuando dijimos sí que haya aborto que se pueda envenenar matar o matar el bebé en la panza y después la mujer lo 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 como como un aborto natural ya entramos en el campo del estar pidiendo problemas ¿cómo hacemos para volver al centro y a la vez reconocer que tenemos una inteligencia lógica que ya no quiere de repente utilizar su inteligencia lógica médicamente para mejorarnos para que un bebé no nazca en un ambiente familiar social lo va a ser repudiado porque hubo una violación porque todo el mundo odiaba lo que hizo la madre y la madre se va a tener que ir a otra a otra ciudad y va a ser un desastre entonces por un agravante muy fuerte como una violación o un repudio muy grande o quizás o una deformación que ya se puede anticipar enseguida algo que está mal que vemos que hay una química en el útero que generalmente causa o es consecuencia de algo no tiene sentido que nos hagamos los no somos divinos en este sentido que debemos absolutamente no el aborto no el aborto existe la capacidad ya existe la capacidad no podemos ir para atrás pero sí podemos crear un entorno de comprensión con respecto al aborto que es mucho más que imita mucho mejor la naturaleza entonces pongamos de lado la ciencia y la política y miremos un poco qué sucede en una imagen natural vayamos para atrás mil años e imaginémonos cómo hubiese sido que por ahí existen culanderas en la tribu que pueden acabar con el aborto esto existe hace cientos de años no sé miles no sé hace cuánto pero de que una yerba puede causar algo que termina tirando afuera el bebito y ya saben que va a producir y esperan que venga afuera el bebito muerto esto existe o sea que uy me perdí verdad pongámoslo en ese lugar natural primero de todo sabemos que el padre va a decir no yo lo quería ese hijo a lo mejor esta parte esta posibilidad no estamos diciendo que siempre va a ser así la mayoría de los casos es lo contrario verdad pero o sea que uno que quería divertirse y nada más y la verdad que nunca lo que último que había pensado creía él era que no quería ser padre pero también existen aquellos padres que casi quieren ser más papá de lo que la mamá quiere ser mamá a pesar de todo lo que la naturaleza ordenó a manera que es más intensa la posesividad de la madre con el feto existen casos o sea esa parte del padre que realmente quiere tener un hijo está totalmente omitida en la en el modo en que la civilización y la ley y la comprensión social los argumentos civiles hablan y parece que no existe el padre todo se trata de la mujer no se trata solo de la mujer el aborto nunca se trató solo del cuerpo de la mujer desde la concepción siempre tuvo algo que ver el padre y lógicamente vamos a encontrar una solución mucho más menos causante de los problemas como su cita que explicaba antes si tratamos de acercarnos más a la naturaleza ¿por qué? porque hay muchas partes de la personalidad del proceso psicológico de las personas que estando ausentes los elementos que normalmente tendrían que ser parte de ese de esa de esos procesos se liberan para hacer cosas equivocadas o se desvían en excesos para el lado contrario mientras que si hacemos presente todos los elementos naturales hay más probabilidad que la psicología natural de la situación se nivele y que también tenga un efecto social o sea que quizás ahora parecería de repente introducir una cosa progresista ecológica medio extraña pero en cuatro o cinco generaciones resultaría en una sociedad mucho más responsable donde los hombres cada vez que quieren tener sexo con la chica estoy pensando también en la responsabilidad del bebé hoy en día el hombre que piensa que la chica se ponga tome anticonceptivo que total se puede ir a la clínica y hacerse un aborto sin que me lo diga entonces resultaría en una sociedad donde los hombres ya no serían así eso ya resultaría en menos embarazos no deseados y otras condiciones sociales que resultarían en menos embarazos no deseados sea por iniciativa de la mujer que por iniciativa del hombre y eso es lo que buscamos como como estado como como país busquemos una sociedad donde todos los niños nazcan en un ambiente donde están criados por un hombre y por una mujer que le enseñan le dan los instrumentos de cómo relacionarse y cómo proyectarse o sea cómo verse a sí mismos en un mundo de hombres y mujeres lo más abundante y ricamente posible sí y este tipo de perspectiva entonces sin hablar de ya están pensando algunos empezamos a hablar de homosexualidad de otra no vamos a concluir con con el tema del aborto cómo lograr esto cómo una cosa que escuché el ministerio de salud perdón el ministro de salud decir es que la mujer puede ir y declarar que fue una violación que no sé si por el hecho que sea violación automáticamente te garantiza un aborto esto es esto es algo porque ¿qué pasa? la mujer puede ir y decir que es una violación sin verificación de esta violación o sea que también una chica puede agarrar y decir fui a una discoteca y me violaron y en realidad fue ella la que quiso tener sexo pero después se quiso hacer un aborto y como hay libertad de de no ¿cómo se dice? acusar o sea de no encauzar al violador de no hacer no olvido las palabras ante la policía esta o sea yo no quiero ser malo pero hay una cosa que la ley es siempre muy débil el ser humano miente el ser humano puede mentir y cuando el ser humano sabe que mintiendo puede hacer funcionar un sistema a favor de él viene inclusive más un sistema legal viene incentivado un poquito más a mentir porque las reglas como que te dicen no importa la mentira basta que operes a través de estas reglas de repente la mentira como decir que alguien la violó no es tan mala como agarrar y decirle a la familia del hombre tu hijo me violó o su hijo me violó eso ya moralmente es muy pesado a la psicología del mentiroso pero la sociedad a través de la ley encuentra más fácil mentir y este es un problema que las leyes al menos en dos países que yo sepa parecen no no darse cuenta o sea porque realmente las instituciones de las naciones no piensan parece que no están pensando en el ser humano están pensando en cómo quiere hacer funcionar la institución pero no están pensando en cómo se comporta el ser humano en muchas situaciones entonces para lograr este equilibrio más conforme al diseño natural de la especie hay que volvamos a la a la escena primitiva de hace mil años atrás donde le pide a una curandera que le dé una yerba para parar el embarazo y sabiendo que el padre puede llegar a enojarse o los hombres de la tribu podrían llegar a enojarse mucho porque no respetó el deseo de ese hombre o le quitó un hijo al clan o sea la responsabilidad la mujer lleva con sí en todo su ser no solamente en su cuerpo anatómico pero en todo su ser psicológico una cosa inseparable a la sociedad que le da una característica muy especial ante el embarazo lo podés ver inclusive vos ves una mujer cuando está embarazada que se siente que está haciendo algo por la humanidad tiene algo grande no que está haciendo algo por la humanidad pero se siente como que lleva algo de valor no solamente el valor que no se va porque ahora puede ser madre o porque representa el amor con el esposo pero hay algo mucho más grande que eso y tiene que ver si con que la sociedad entera tiene como una pequeña inversión en ese en ese embarazo y esta parte es una parte natural de la psicología social de la especie del cerebro del ser humano y tenemos que tratar de ver cómo podemos atender todas estas cosas para que el resultado final sea que seamos más responsables como hombres y como mujeres con respecto a nuestro embarazo al bebé en vez de verlo como un problema que hay que solucionar y este problema que hay que solucionar proviene ya sabemos de que como civilización hace bastante hemos separado el tener hijos del sexo el tener y el placer del sexo el placer del sexo nunca estuvo no se puede separar del embarazo y de tener hijos lo hemos separado en sentido cultural social y lógico en 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 sociales pero no existe esta separación y esto no quiere decir que no podemos tener sexo por placer social y culturalmente sí pero necesitamos necesitamos tener una inteligencia social que refleja nuestra una audacia responsable o sea una audacia responsable que nunca se olvida que esto es realmente el lugar donde nacen nuestros hijos entonces eso es una manera distinta esa sería una manera distinta de interpretar el embarazo o la la eventualidad de un aborto a como lo vemos hoy que separa la mujer por su lado una función nada tiene que ver con la sociedad el hombre se lo olvida o sea es una manera mucho más orgánica mucho más holística de ver el aborto y no niega de que se haga pero la forma en que se interactúa con el sector médico con la institución con la ley socialmente los valores que se que se que se hablan respecto a una nueva manera de pensar legalmente o civilmente hace que también socialmente tengamos distintas ideas muchas olvidadas que vuelvan de manera moderna para que el resultado sea este de que seamos más responsables como sociedad y menos instancias ocurran de un embarazo no deseado a mí me da me lastima me da pena un poco que parece que la única cosa que pensamos son los casos de violación como si estuviera hubiese un violador atrás de cada árbol esperando que aparezca una chica para causar este problema en el argumento del aborto yo pienso que tenemos una sociedad muy muy chiquita tenemos un pensamiento muy chico perdón social con respecto a la humanidad a la biología del aborto de la viciosa entonces para volvamos a cómo acercarnos más a una forma que fuese las premisas o los principios legales hacia el aborto donde importe al médico importe a la ley importe a todos dónde está este padre quién fue este hombre en todo momento esto no quiere decir que la mujer no pueda declarar enseguida fui violada se le den 10 días para lo que sea no me acuerdo para qué antes de verificar no sé qué cosa y tenga el aborto sin que se pueda encontrar el padre porque dice que no sé no sé quién fue me violó y me vendó hagamos de cuenta esto no quiere decir que no pueda tener un aborto pero sí se tiene que responsabilizar sea al hombre que a la mujer por la unidad de los dos o sea la mujer dice bueno vamos a hacer un aborto pero que sepas tanto vos como el Estado está responsable es responsable por encontrar este hombre y que se declare no fue una violación o sí fue una violación eso no quiere decir necesariamente no quiero meter en la parte penal o sea de castigarlo estamos siempre hablando nada más que del tema de la concepción y cómo fue concebido este bebé siempre involucrando a los dos nunca separando el hombre y la mujer esto es la la el principio que trae yo creo traería una sanación a la tensión que ha sido creada hace 40 años o cuando comenzó Europa y Estados Unidos con este tema creada por la la exclusión del padre la separación de la mujer y todos los problemas que ya sabemos resultaron en países o sea muchos de nosotros hablamos de problemas que han surgido en Australia en Holanda al menos yo aprendí de escuchar a a a bastante gente que al principio se creían que estaban haciendo algo práctico importante moderno y en realidad resulta que ahora la mitad de las chicas usan el aborto para justificar sus errores para para corregir sus errores banales errores superficiales culturales entonces ya se convirtió en otra cosa el aborto y eso lo trajo precisamente esta mentalidad de separar todo en componentes y no mantener la comprensión de la concepción y del embarazo como algo íntegro y en todas sus dinámicas unidas psicológicas anatómicas sociales de pareja etcétera como algo y